de las enfermedades gastrointestinales que son mediadas por aguas contaminadas, alimentos contaminados, a propósito de estas lluvias, por ejemplo, las aguas contaminadas, cómo se contaminan los alimentos y cómo nosotros poder evitar esta situación. Así es, ya comentábamos el tema del comportamiento de la ciudadanía frente a este fenómeno atmosférico, que era una de las noticias a comentar sobre el escritorio. Se reportaron unas 542 viviendas afectadas por la tormenta Franklin. Unos 25 circuitos fueron impactados afectando a más de 100 mil familias, de acuerdo a la información que suministró EDESTE, y más de 2 mil carreteras afectadas por Franklin. Seis de ellas quedaron incomunicadas. Estos fueron los, como los reportes, a manera general, de los daños que dejó la tormenta Franklin en el país. Bueno, uno de los elementos que vimos con más, que es de esperarse, es lo relativo al tema de la falla en la distribución de la energía eléctrica, puesto que es de esperarse que cuando hay tantas lluvias, pues entonces se va a producir averías. Por ejemplo, tuvimos que la clase, por ejemplo, la zona entre la Máximo Gómez y la Abraham Lincoln, Bolívar por el norte, repito, por el este, la avenida Máximo Gómez por el norte, la avenida Bolívar y por el oeste, la avenida Abraham Lincoln. Esa zona se vio muy afectada por el tema de la electricidad. Estuvieron prácticamente el día entero sin energía. Pero es de entenderse, es de entenderse. Lo que hay que tratar naturalmente es de que no falle la energía eléctrica de las EDES y también las plantas eléctricas, como el caso de un amigo que me decía, el problema es que ahora no pueden entrar donde está la planta eléctrica porque se llena de agua. Entonces ahí hay un problema de previsión de manera privada en esos condominios. Y entonces eso es un problema. Pero afortunadamente no tuvimos temas a lamentar. Así mismo es. Y dando seguimiento al tema de la explosión que ocurrió recientemente en San Cristóbal, ya el Centro de Operaciones de Emergencias informó en el día de ayer que ha culminado los trabajos que realizaban en San Cristóbal tras la explosión y que en ese sentido pues ya queda a cargo de Inasif continuar con el tema de la identificación de los cuerpos y todo el trabajo que queda pendiente en esta zona. Se han reportado hasta el momento unos 33 muertos por la explosión en San Cristóbal. Esa es la cantidad que queda registrada hasta el momento por parte de las autoridades. Sí, la verdad que vi que se reportó un fallecimiento adicional ayer. Ayer, el número 33. Suman 33 entonces. De los hospitalizados, ¿no? Sí, sí. De las víctimas que están hospitalizadas en este caso. Sí, aquí el único aspecto que veo a revisar es el mismo llamado que hace el doctor Sergio Sarita Valdés. Que hay que recoger de las lecciones aprendidas. Y él entiende que si desde un principio se hubiera incorporado al forense, se hubieran podido identificar más fácilmente las víctimas y no se estuviera planteando el darle final sepultura en fosas comunes. Por lo que esto implica desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de las ciencias. Sí, es un tema. Para reforzar este aspecto. Es un tema. Cada evento que ocurre debe dejar una lesión aprendida. En el caso de lo que comenta Sergio Sarita me parece que sí que es algo. Pero yo creo que también lo que ocurrió en San Cristóbal también desbordó. Desbordó todo lo que tiene que ver con el tema del manejo. La capacidad de manejo. Y ahí vienen, ahí vienen por ejemplo. Porque ahí hubo de todo. Porque ahí había gente que estaban en los comercios, había gente que estaban en la calle. Al final... Justamente, la situación es que pienso que nosotros tenemos que tener como una lesión a revisar, a hacer la parte forense. Digamos, holísticamente hablando. No solamente el tema, digamos, de... Si el control presta atención, por favor, para acá. El aspecto que tiene que ver con la lesión aprendida. Hay que hacer una revisión total de todo cuanto ha ocurrido en medio de esta explosión. Porque, bueno, en primer lugar, nosotros tenemos acá que los centros de salud, las unidades de socorro, por ejemplo, Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos, tienen que tener una articulación y hacer los simulacros respectivos en situaciones de esta naturaleza. Porque no existe ninguna garantía de que en el día de hoy, mañana, en un mes, en una semana, en un año, no tengamos una situación de esta naturaleza. Y la capacidad de respuesta que tienen los hospitales se va a ver desbordada. Eso es sí o sí. Pero tiene que existir un protocolo de cómo accionar, cómo hacer un código desastre. Poner, apretar un botón e indicar que hay un código desastre, que hay una situación de desastre. Porque eso es lo que ha ocurrido en San Cristóbal. Y si nosotros, a partir de estas experiencias que hemos tenido, tuvimos el caso de Villas Agrícolas. Y siempre hemos dicho, en caso de un terremoto, las personas que trabajamos dando asistencia en materia sanitaria, ¿cómo sabemos a dónde ir? Porque yo puedo decir, no, yo cojo para mi hospital. Perfecto. Pero los hospitales pequeños, por ejemplo, debe el sistema, el Servicio Nacional de Salud, y sobre todo, viendo el papel que juega en todo esto, pero sobre todo ese papel preventivo que debe tener. Hay un meme muy curioso de un nacional haitiano que pone el rostro de un personaje que juega un papel estelar y dice, cada vez que ve a esta persona hay problemas. Bueno, pues entonces hay que cambiarle el rostro a estas instituciones y empezar a hacer acopio de la parte preventiva y los famosos comités a nivel de los barrios, a nivel de los municipios, a nivel de las provincias, a nivel de las regiones. ¿Por qué? Porque el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal es un hospital regional. Tiene que ver con la provisión de servicios de salud. O sea, atender a la gente de San Cristóbal, Jaina, por ejemplo, Peravia, Ocoa, todas esas provincias y esas zonas que hemos señalado, pues tienen la posibilidad de ir, atenderse o de recibirse eventualmente a ese hospital. Pero tiene que existir una coordinación en situaciones de esta naturaleza, de qué debe hacer cada quien, cada enfermera, cada técnico en imágenes. El acuartelamiento que debe darse en situaciones de excepción. Esto no ocurre a diario, pero cuando sucede tiene que activarse un código como ocurre cuando hay un, cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular en un país desarrollado, que se active el código IPTUS, el código ACV, y todo el mundo sabe que hay que andar a tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque eso no tiene, no aguanta que usted lo deje para mañana. Entonces, eso hay que aceitarlo. Esa maquinaria hay que ponerla en acción para nosotros tener mejores resultados. Y también la parte preventiva, caramba, que hay que hacer con las fábricas, con las industrias. Porque no sabemos, ha pasado ya cuántas semanas, tenemos ya tres semanas prácticamente, y no sabemos cuál es la causa de qué ocurrió acá. Y eso es penoso. Y eso es vergonzoso, que no sepamos nosotros qué fue lo que pasó. Porque si no sabemos qué fue lo que pasó, ¿cómo vamos a prevenirlo? Roberto de la Fuente. Mario, y los otros días dije que ese protocolo en todo el Sistema Nacional de Atención a la Salud existe. Yo fui testigo en la parte que me, en donde estaba, de la construcción de ese código. Inclusive, llegué a participar en simulacros, tanto a nivel del Moscoso Puello, como a nivel de Robert Ricabrán. Me recuerdo muy bien, no voy a hablar del Moscoso Puello, de Robert Ricabrán, porque fue lo que se significó ahí, fue un fuego. A ver, cómo se comportaba todo el mundo, ahí en el hospital, con respecto a una emergencia con un fuego, con todos los ingredientes del lugar. Y todos los hospitales del país tienen eso, tienen diseñado zona de expansión, tienen todo, todo está, y todo está, porque cuando yo digo que hay un código, que hay un protocolo, que hay un manual de acción, es un manual de acción por escrito, con un levantamiento del personal de cada una de las, de cada uno de los departamentos, que hacer, a dónde dirigirse. Y ese código, ese protocolo, esos manuales tan diseñados, de que se puede caer el país completo, pero el hospital, en la parte que no se cayó, así mismo, así sea, el jardín, el área verde del hospital, el hospital tiene que funcionar ahí, y hay un código para el funcionamiento del hospital en esas condiciones, porque todo el mundo donde acude, es hacia los centros de salud. Y por qué soy enfático en esto, soy enfático en esto, porque tener un protocolo engavetado, es como si no existiera, es como si no existiera. Y se han dado una serie de situaciones, por lo cuales ese código debió estar en activación. Una de las situaciones, para en caso de inundación, en caso de esto, fue lo que pasó aquí el 4 de noviembre. Lo que pasó en el 4 de noviembre, que ahorita no pude utilizar eso como referente. ¿Me entiendes? ¿Cómo va a ser que aquí se haya avanzado? Muy poco, cuando se conocía, cómo estaba la ciudad y cómo estaban las respuestas de los organismos que tienen que responder, o sea, de la sociedad, con lo que ocurrió el 4 de noviembre. Entre ellos, el subsodicho código, el subsodicho protocolo en los hospitales. Eso hay que, perdón, Amaury, eso hay que desemporbarlo, eso hay que actualizarlo, eso hay que sacarlo. Bien, totalmente de acuerdo con esto que acabas de señalar, porque todo está escrito. La República Dominicana en materia de, digamos, de normativa, tenemos todo, pero si no lo conocemos, es lo mismo. Así es, así es. Entonces, cada quien tiene que saber, en situaciones de desastre, a dónde acudir y qué hacer. Y para eso hay que hacer reuniones periódicas, hay que hacer protocolos, perdón, hay que conocer esos protocolos y hay, sobre todo, que hacer los simulacros del lugar. Señores, tenemos que irnos a una pausa. En breve entramos con el tema del día de hoy en Cátedra Médica, gastroenterología, el doctor José Esteban Pérez, hablando de las enfermedades gastrointestinales de aguas y alimentos contaminados. Gracias. Gracias.